Son estudiantes de segundo de bachiller, vienen de diferentes institutos de la provincia. Aquí, en la Universidad de Alicante, les orientan sobre la carrera que desean estudiar. El tema de hoy, la enfermería. Les explicamos qué es ser un profesional de enfermería para la sociedad en la que tienen que desarrollar sus competencias. Les explicamos cuál es la definición de enfermería para la OMS, cómo es nuestro plan de estudios, cuántas horas tienen que estar aquí para conseguir esas competencias. En estas charlas, los alumnos consiguen una visión de la enfermería desde dentro de la universidad. El primer año es un año difícil porque son materias básicas, generales, pero que a partir del segundo, tercero y cuarto, tienes muchas prácticas clínicas y es algo reconfortante. Y también desde fuera, la profesión vista con los ojos de una enfermera licenciada que les habla de las salidas en el mercado laboral, de la especialización o la formación posgrado dentro y fuera de nuestro país. Es ponerles las alternativas que tienen cuando terminen, qué opciones tienen, qué pueden hacer al mundo laboral directamente, pero aparte saben que pueden seguir estudiando, enfocarlos qué pueden seguir estudiando. En mi ocasión, por ejemplo, yo estoy estudiando un máster y sobre todo también para que sepan eso, que la formación nunca se termina. Formación y competencias necesarias para ejercer una profesión, la de enfermería, que en España llevan a cabo más de 250.000 personas.